¡Suscríbete al canal! 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 saludo Ray Cruz en la guerra personal con la otra de mi ex que me ha amenazado de muerte y tuve que llevarla a la corte para conseguir una orden de acecho y amenaza oh, viste para que tú veas doctor Samuel, para que veamos esa mujer, nuestra amiga Sandra estuvo en una guerra y ella sobrevivió a esa guerra personal y yo les pregunto a todos ustedes cuál ha sido la guerra personal que usted ha sobrevivido hoy que estamos en Memorial Day cuál ha sido esta guerra que usted puede decir mira, yo sobreviví, yo sobreviví a esta guerra 407-930-1160, vamos a la línea telefónica ya tenemos la primera llamada aquí en la 1160 AM claro que sí, buen día, ¿quién nos habla? hola, buen día 1160 AM hola, buenos días buenos días buenos días buenos días mi santo buenos días orgullosa de ustedes mire, pues yo ¿me escuchan? sí, la escuchamos ¿y por qué está orgullosa? porque estamos trabajando hoy no, porque por lo inteligente que son y la gente y buena gente que son necesitan mucha gente buena como ustedes ay, muchas gracias por eso mamá Inés muchas gracias sí, le echo bendiciones para que sigan adelante con buenos sentimientos y enseñando con el kit de enseñar a sus hijitos que hay un Dios que aunque ellos no lo vean Dios lo está viendo eso es así eso es así el sol sale tan tan brillante que no lo deja ver pero él está ahí detrás del sol eso es así mamá Inés ¿a qué guerra usted ha sobrevivido? bueno, he sobrevivido a la guerra de la vista de la 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 casualidad que cuando yo me retiré y tenía todo lo por el cual vivir sinceramente pues me afligió esa esa enfermedad y aunque no estoy ciega pero no 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 veo como quisiera ni puedo manifestarme hacer las cosas como yo quisiera pero estoy ahí en pie de lucha y en victoria pues mire yo le voy a decir una cosa eso tiene sus ventajas mamá Inés porque hay un cantante hay un cantante puertorriqueño hay un cantante puertorriqueño bien famoso bien famoso José Feliciano no diga no hombre no diga no 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 diga no no diga no diga no mamá Inés no 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 pero espérate yo no he dicho nombre este cantante bien famoso cuando yo vi la novia de él yo dije menos mal que no ve caramba Ray que fuerte ahora sí que que fuerte bendito pero por lo menos era su compañero y lo ayudaba como yo no sé usted se recuerda el libro de la novela de María Elena María María Nela y claro claro siempre le decía a ella cuidaba un cieguito y ella le decía el cieguito adelante siempre adelante hasta que hasta que le dieron la vista y la que estaba en la cabecera era la prima de él y se creyó que era María Nela y se casó con la prima y María Nela se quedó en un rincón claro porque no vio no la vio no la veía entonces no sabía con quién se estaba casando no no él se casó con la prima cuando ella le abrió los ojos que lo operaron abrió los ojos y vio a la prima que estaba en la cabecera de él y era bien bonita y con esa se creía que era María Nela ah ok pues mire que bueno eso voy a tener que leer esa novela de nuevo gracias mamá y le a su hija que le enseñe a leer el libro y después a decírselo a usted en sus palabras en las palabras de ella y así como ella desarrolla la forma de hablar ¿sabes? claro que sí no es explicar pero así es como las personas desarrollan como hacían en la escuela que te daban un libro para que lo leyera y después tú lo tenías que decir en tus propias palabras bueno pues vamos a ver muchas gracias mamá y el cuadro está lleno gracias el cuadro está lleno me dice por aquí en Facebook Marisol Acevedo sobreviví al acoso laboral Dios me hizo justicia los ha sacado a todos y aún faltan más oye qué bueno eso ¿verdad? cuando uno está en una guerra cuando uno está en una guerra donde Dios le dice a uno saca las manos del volante entonces tú tú haces esto tú pones tus brazos atrás así y dejas que Dios guíe el auto y olvídate que todo lo demás pero nada vamos a la línea telefónica Héctor Samuel muy buen día a la terapia de la mañana aquí nos habla muy buen día gracias por estar este día acompañándonos bendiciones gracias igual igual yo los felicito por esos temas que ustedes colocan tan preciosos miren yo sobreviví he sobrevivido muchas guerras pero esta última sí fue fatal a mí me pasó lo mismo el santojo yo soy auxiliar de enfermería desde el 2012 vengo en los hospitales operaciones operaciones no yo ya no daba más ya la gente hasta lloraba decían no ella ya se va y este o sea lo que te está lo que te quiero lo que nos estás diciendo es que en el trabajo tuyo te presionaban de una forma para que te fueras no no me enfermé me enfermé ok ah te enfermaste ay dios mío perdón sí me enfermé y entonces en el 2012 salí el trabajo derechito al hospital en en noviembre y desde allí fueron muchas operaciones he tenido más de 20 y que y digo perdóname verdad que te pregunte pero pero que que condición tenías trae este medio se me subió el colesterol y me taparon las arterias wow estás viva de milagro entonces y se me taparon las arterias y entonces me dijeron usted le vamos a amputar la pierna y yo dije no mi pierna no y entonces este encontré un doctor y ese doctor me fue cortando los dedos del pie de a pedacito de a pedacito no que que usted usted no tiene necesidad de cortarle la pierna y otro pedacito del pie eran dolores a mí me aplicaban la medicina más fuerte para el dolor y yo no podía con eso y y bueno para no hacerles el cuento más largo un día en que ya yo ya me iba ya me iba y me prendí el señor y dije no yo no me voy a ir yo no tengo mucho que hacer y me paré y le dije ¿sabe qué? ampútenme la pierna yo no aguanto más ampútenme me amputaron la pierna y y ya se me quitó y y en esos tiempos estuve cuatro meses en un norcijón te voy a hacer una pregunta ¿cuál es tu cuál es tu nombre? Arlín Arlín fíjate algo Arlín y hoy que estamos celebrando el Memorial Day tú no eh tenemos el tema de a qué guerra tú has sobrevivido refiriéndonos a las guerras personales que tenemos tú nos has hablado de la guerra de tu de tu condición de salud cómo sobreviviste y llamaste hoy a decir que sobreviviste pero luego nos contaste que una pierna te fue amputada con una pierna menos muchos de nosotros no estuviésemos muriendo le estuviésemos reclamando a Dios estuviésemos mire quejándonos sin embargo tú has llamado aquí para sobrevivir cómo tú has hecho para poder mantener tu espíritu vivo feliz hay pegada de Dios feliz y esto estoy tan feliz porque esto que me ha pasado a mí he sentido que he levantado a tantas personas en el mismo hospital una enfermera toda como mala clasuda dice guau yo en su condición cómo estaría y yo le dije yo estoy con Dios y lo amo y es el que me ayuda y es el que me levanta o sea con mi testimonio de alegría y felicidad esto he levantado muchas personas he ayudado hoy me doy cuenta por qué Dios me mandó esto porque le digo que como yo estoy tan pegada a él y lo amo tanto muchas personas dicen guau esta mujer así y esa felicidad el 27 de mayo cumplí años vinieron mis amigas de Yasombi enfermeras compañeras de trabajo me hicieron una fiesta me llevaron a un centro donde se baila y todo y yo ahí sentada y bailando yo ahí todo todo el mundo ay pero ella que feliz y digo yo guau señor gracias yo estoy feliz por todo lo que él me da día a día y estoy este lista para cualquier guerra que él me mande que bueno eso que gracias muchas gracias por tu llamada para que ustedes vean mire ella se fue hasta bailar sin una pierna mire eso se fue hasta bailar así que así mismo ay me duele un pie ay mírame no voy a salir no 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 hay que aprovechar me duele pero salir eso es vamos a la línea telefónica 407 930 1160 407 930 1160 el día de hoy memorial day estamos con el tema sobreviviente de mi propia guerra a qué guerra usted sobrevivió qué usted le pasó en la vida por la que usted dice yo sobreviví a esto o sea llámenos ahora 407 930 1160 Héctor Samuel cuando tengamos le damos a la llamada claro que sí ya tenemos a una otra persona en la línea muy buen día a quién nos habla anónimo boricua anónimo boricua anónimo anónimo de kisini crisis matrimonial ok sobreviviste a tu crisis matrimonial una pregunta espérate espérate había un soldado enemigo sí y en esta crisis matrimonial el soldado enemigo se empató con otro ejército oh sí ok y y en esta crisis matrimonial el ejército enemigo te hizo trampa te puso minas en el camino para que tú explotara sí pero lo bueno de todo esto es que Dios me apercibía de cuando venía un ataque es como es eso espérate 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 como es eso que hay mucha gente que está pasando por lo mismo y tú puedes darnos estrategia y darle estrategia a la gente de cómo vencer una una guerra como esa adelante cuéntanos en mi caso en mi caso no puedo hablar de religión porque no pienso hablar de religión y puedo hablarte de mi relación con Dios que es muy diferente en mi caso en mi experiencia siempre Dios me ha mostrado a través de sueños o a través de personas que utiliza para traerme un mensaje anticipado de lo que se destina y por eso me preparaba espérate oye tú nos puedes dar un ejemplo de uno de esos sueños tú nos puedes dar un ejemplo de uno de esos sueños oh sí soñar que se avecinaba una mujer me la presentaron como no sé si pueda mencionar el nombre porque es una reportera y no quisiera espérate espérate es una reportera de Puerto Rico o de Orlando anyway creo que eso es lo de menos vamos a poner ay Dios mío espérate como lo de menos esa es la parte más esa es la parte más no 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 realmente si vamos a si vamos a ayudar a alguien a través de este medio seriamente siempre me mostraba a través de sueños vamos a ponerlo de manera general lo que se destinaba lo importante cuando uno está pasando por una crisis matrimonial es que la persona se capacite es necesario que una de las partes se capacite porque siempre hay una parte que no va a querer ceder pero hay otra que se tiene que capacitar se tiene que capacitar psicológicamente como espiritualmente ¿por qué? ¿por qué espiritualmente? porque nosotras las personas cuando estamos pasando por dificultades muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que nos está afectando a nosotros mismos como el matrimonio por lo tanto es algo que está rayado en el alma y a veces esto no se resuelve con ir a la cama y ya porque lo resolviste hasta el momento pero después ¿qué pasó? vuelve y sale de nuevo eso que está afectando claro y yo siempre sacar eso de adentro yo siempre le doy un consejo a mis amigas las mujeres mire una vez me encuentro con esta amiga de esposa de un amigo mío y cuando me lo encuentro me dice me contó en 15 minutos todo lo malo que ha hecho el marido todo lo malo y yo le dije tú siempre eres así y me dice así como y yo le digo bueno así que siempre estás peleando por razón es que se fue con la otra así le digo yo mire y esa mujer ha cambiado de momento lo empezó a tratar como un rey todavía están juntos llevan como 20 años eso no era la infidelidad en tu caso ah no pero y en tu caso en tu caso cuando tú soñaste con la reportera tú sueñas con la reportera de televisión ella viene a traerme un mensaje pero viene a hacerme daño para los defectos ok pero entonces ese sueño tú lo tuviste ese sueño ese sueño tú lo tuviste ya viviendo aquí en Orlando o vivías en Puerto Rico quieres saber de dónde estoy viviendo vuelvo y repito creo que es lo de menos lo importante es llevar un mensaje para poder ayudar a alguien que está escuchando en estos momentos que necesite una herramienta porque si está teniendo una guerra en estos momentos y no todavía no ha sobrevivido a la misma y necesita una herramienta que le puedo decir a ese oyente ese radio escucha busca ayuda psicológica y ayuda espiritual si no te capacitas no vas a poder salir de tu crisis o sea que lo que tú me estás queriendo decir es que lo que tú me estás queriendo decir es ya que estamos hablando del sobreviviente de mi propia guerra para ir a una guerra en el matrimonio verdad donde tú estás recibiendo ataques tú te tienes que preparar para ir a guerrear no puedes salir así a pelear sin armas no porque si sales desarmado ¿qué va a pasar cuando una ¿qué pasa si un soldado va a una guerra desarmado ¿qué pasa? te matan no sobreviven ni tres minutos pues exactamente pues hay que hay que capacitarse de esa manera si nos capacitamos entonces sabemos cómo conducirnos pero hay que tener plan A plan B plan C plan todo ¿y cómo tú pudiste quitarle ¿cómo tú pudiste quitarle el botín de guerra a la reportera? no es que en este caso no es que fuera el botín de guerra bueno a la reportera ¿cómo? ¿cómo? pues perdonándola perdonando perdonando lo que pasa es que la reportera me la trajeron como reportera pero simbolizaba a otra persona llegaba a mi vida que sí ha tenido mucho que ver en mi matrimonio fue perdonándola pero tuve que sacarla del sistema porque es una persona que no cambia su actitud y esa persona como no cambia su actitud no la podía tener en mi sistema pero anyway en la crisis matrimonial como te estaba diciendo me capacité de tal manera que me comportaba de manera radical hay estos tipos de personas que tienen que ser radical bueno yo diría que deberíamos de ser radical especialmente cuando tú tienes un marido que es prepotente que quiere ser dominante que se cree el macho este y tú y se nota que tú eres la que manda se nota que tú eres la que manda en la casa yo no soy la que mando no aclaro no soy la que mando vamos a irlo más profundo porque tal vez pudiera ayudar a alguien a través de esta historia en el caso mío no era la infidelidad en el caso mío el problema era en la sexualidad ok que era que esta persona había consumido tanta pornografía había visitado tantos tantos lugares donde habían protíbulos que quería traer eso a la intimidad eso lo descubro después por los cambios que hubo que viene pasando que cuando tú tienes relaciones con una persona y hay una cúpula lo que carga a esa persona lo que pasa a ti y cuando vienes a dar cuando vienes a ver te estás comportando como esa persona y no sabes qué fue lo que pasó hasta que me di cuenta que era lo que estaba pasando en mí y busqué la manera de sacarlo busqué la manera primero de sacar lo que había entrado en mi cuerpo en mi alma y luego busqué la manera de trabajar con él me capacité aquí la clave es capacitarse para poder salir de una cama una pregunta tú en algún momento lo botaste de la casa o nunca lo botaste de la casa no llega un momento que yo me fui ok yo me fui ya era necesario y una pregunta y pregunte y ahora están juntos ahora están juntos si y le va bien y le va bien o si bien es otra persona tuvo que haber un año de separación mira qué bueno eso qué bien eso bueno había un hostigamiento terrible había un hostigamiento terrible en el área sexual y me podría ir más profundo porque yo sé que hay mujeres que lo viven yo sé que yo puedo ayudar a alguien a través de esa emisora había un hostigamiento de solicitudes de relaciones anales había un hostigamiento crónico porque eso es lo que viven prostíbulos y a nosotras las mujeres muchas veces en la calle lo que dicen por allí es que la mujer para tener contento al marido tienes que hacerle de todo y eso no es correcto pero una pregunta ahora yo te voy a hacer esta pregunta al momento porque y ese es un refrán que dicen dicen que uno tiene que la mujer yo he escuchado ese refrán mujeres diciendo hay que comportarse como una dama en la calle y como una en la cama eso es erróneo cuéntanos erróneo dependiendo lo que tú este es erróneo erróneo si tú empiezas aceptando una cosa empiezas aceptando dos cosas tres cosas cuando vienes a ver él no va a estar conforme él va a querer más ese es el problema de esto el problema de consumir pornografía ese es un parásito y destruye tu familia destruye totalmente tu familia es como una adicción no de parte mía en este caso fue de parte de él comenzaron a haber cambios comenzaron a haber solicitudes en la intimidad y no eran normales y yo me daba cuenta esto no es normal hasta que luego descubrí que era que asistí a prostíbulos de hecho me lo confesó con una crisis matrimonial que tuvimos un día me fui de la casa bueno y y ¿sabes qué fue lo que hizo que cambiara? ¿qué hizo? este hombre lo tenía en oración yo soy una persona cristiana este hombre yo lo tenía en oración durante mucho tiempo y un día tuvimos una discusión me fui de la casa estuve toda la noche que no le respondí las llamadas recibí como 70 y pico de llamadas no las recibía al otro día me buscó por doquier a quien no buscó para lograr contactarme hasta que cedí a hablar con él estaba en tanto porque esta persona llegó a la necedad crónica porque él entendía que era que yo no lo amaba yo le decía no no es que yo no te amo yo te amo a ti lo que no amo es lo que estás haciendo lo que vino a contaminar nuestra intimidad yo le estuvo todo un día hello hello no no me digas no me digas que perdimos la llamada ay dios mío justo cuando se estaba poniendo buena si ah mira regresó perfecto volvió volvió adelante perdóname entonces nos estaba diciendo adelante llorando para contarte para contarte rapidito estuvo todo un día llorando cuando ya se acercó a mí yo lo notaba muy confundido y yo dije espérate este no está haciendo o sea aquí algo pasó cuando me dijo a mí que esa noche que yo lo dejé llegó un momento donde se acostó a dormir y él soñó vuelvo y repito fue su experiencia sé que fue real él soñó que habían demonios que lo perseguían para matar él veía cómo lo corrían a él y él corría desesperadamente desesperadamente eran muchos dice que eran muchos nunca había tenido una experiencia así un hombre que no quería nada en la luz eléctrica hasta que en una llega a un tronco de un árbol y se agachó porque decía pues aquí me van a matar cuando él deja de escuchar el ruido de persecución él se empieza a mirar hacia arriba para ver qué era lo que había pasado cuando vio unas manos que se acercaban a él y escuchó una voz que le dijo vente que te voy a salvar él estaba buscando un rostro él solamente vio la mirada mía pero él decía quién era yo en su experiencia viva él dice que era Dios quien me dijo te voy a salvar él dice que a partir de ese día automáticamente él dejó de sentir cargos de conciencia y ahí fue cuando necesitamos ayuda de una persona preparada en este caso fue un pastor que sí estaba preparado para trabajar con familia fíjate ahora déjame déjame entonces hacer una pregunta en eso el cambio fue así de momento o fue paulatino o sea cómo fue ok hubo fue un giro de 360 grados en el sentido del shock de la experiencia que él tuvo pero si esto ha sido un proceso ok ha sido un proceso y ya tú no lo regañas más verdad no 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 me pintes así no 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 porque de hecho quiero que él sea la cabeza del hogar porque nosotras las mujeres también tenemos que impulsarlo aunque siempre se supone que las decisiones se tomen en común acuerdo bien pero en un momento dado que como yo veía que era el que estaba mal yo tenía que buscar la manera de cómo salvar este matrimonio y cómo él debía de corregirse pero tenía que ser el mismo que se tenía que dar cuenta pero nunca dejé de trabajar eso ahora él está puesto en su posición como esposo como hombre de la casa y que no se me malinterprete verdad cuando digo hombre de la casa es que es el machote yo sé que me entienden lo que trato de decir pero si ahora todo es un común acuerdo todo él dice que no quiere volver a tener ese tipo de vida que tenía hay sus lojas de detalle porque es un tema muy interesante si muy bien no no y que bueno de verdad que bueno que ahora está muy bien y que has sobrevivido a tu propia guerra en la crisis matrimonial de verdad que te felicito y espero que algún día no sé si quisieras dejarle tu número de teléfono Héctor Samuel si no es mucha molestia porque creo que este tema a lo mejor lo podemos tocar un día completo o yo creo que a lo mejor no va a dar para un día podríamos hacer una serie sobre ese tipo de crisis y cómo cómo se trabaja con cada uno de ellos porque sé que va a ser una gran ayuda para para mucha gente en nuestra audiencia que puede estar pasando lo mismo no hay ningún problema porque hoy en día si no son las redes a través de las redes o de la radio hay que hay gente que muchas veces no busca ayuda pero están solitos en su casa tratando de escuchar algo verdad por miedo a o por vergüenza a nos atreven a buscar ayuda pero con mucho gusto pudieras contar con mi ayuda claro que sí claro que sí bueno pues Héctor Samuel si puedes anotar el número de teléfono no necesitamos el nombre no te preocupes porque lo podemos mantener así en anonimato lo importante no es el nombre ni los protagonistas sino la información que nos pueda que nos pueda brindar eso es estamos hoy en el día del Memorial Day hoy estamos hablando sobre sobrevivientes de mi propia guerra guerras que tú has pasado en situaciones nuestra línea telefónica es el cuatro cero siete nueve treinta once sesenta saludos a nuestro hermano amigo Raymond Oquendo saludos desde Ponce Puerto Rico que está aquí en Facebook tengo también a mi amigo Francisco Roy conectado a David Davo Rodríguez saludos David Alexander Cortés desde Houston Texas Peter Morales que está desde Bayamón Puerto Rico Yanira Claudio desde Puerto Rico saludos también por estar aquí Roseville Segarra creo que está en en Houston en Texas por allá en algún sitio Luis Enrique Vélez nuestro colega desde Puerto Rico Glory Vásquez desde Orlando ese es el tema que tenemos en esta mañana cuatro cero siete nueve treinta once sesenta adelante Héctor Samuel te puedo hacer una confesión Ray dale adelante me quedé con ganas de saber quién era la reportera imagínate Ray yo no sé porque comenzamos con este tema y de momento como que se fue por ese lado y yo me pregunto pero ven acá estamos aquí en la terapia o estamos aquí en es más déjame ponerle el jingle a cambiarle el jingle al programa parece que estamos en exclusiva oye cada vez que yo escucho esa música me da hasta miedo por eso pues esto aquí se ha convertido en la comay no pero pero fíjate oye aunque hay que felicitarla a ella porque mira que yo traté de sacar el nombre de la reportera pero ella no eso no importa eso no importa eso no importa nos da nos da break para el cuatro cero siete nueve treinta once sesenta una llamada más cuatro cero siete nueve treinta once sesenta usted ha sido sobreviviente espérate un momento pásame la alarma esa que está usted ha sido sobreviviente de su propia guerra que es lo que usted ha hecho para sobrevivir a su propia guerra llámenos ahora cuatro cero siete nueve treinta once sesenta once sesenta eso eso es bueno eso tú tú has sobrevivido a tu propia guerra Héctor Samuel eh has tenido tus situaciones por las que dices sí yo sobreviví a mi propia guerra porque yo sí he sobrevivido a guerra he tenido varias de hecho una de las guerras más grande que me que me hicieron fue en los medios de prensa en en Puerto Rico o sea era una cuestión yo yo pienso que enfermiza demoniaca era era lo siguiente si tú tenías algo malo que decir de Ray Cruz tú conseguías inmediatamente que un reportero te entrevistara me acuerdo yo que en una ocasión me tocó la difícil tarea de entrar en uno en unos despidos el departamento de educación de Puerto Rico votó siete mil personas siete mil siete mil mi número no llegó ni al uno por ciento y ¿sabes qué? el ataque fue peroso violento violento donde quiera o sea hasta hasta llegó un momento donde yo prácticamente saber lo que hice en esa guerra saqué la bandera blanca y dije me voy en retirada completamente o sea me fui de de asilado de guerra en Estados Unidos y por qué digo asilado de guerra porque la primera vez que me tocó ir al supermercado en chancleta de hecho esta misma chancleta que tengo puesta es que yo no me imagino eso yo te he visto y yo entre como en chancleta cuando yo cuando yo voy al supermercado en chancleta en chancleta yo voy al supermercado y los pantalones cortos los pantalones cortos esos bermudas que tengo que el pantalón es azul un pantalón azul y me pongo y me pongo una camisa de otro color así que no combina pero pero ¿sabes qué? pero feliz y yo cuando cuando tuve eso que yo tuve que irme porque ya yo no podía era una cosa increíble donde era ataque va ataque viene era este no no importa para los efectos yo podía tener Héctor Samuel yo podía tener el programa de radio número uno podría tener las estaciones de radio número uno podría tener el canal de televisión con cinco millones de dólares en venta que nunca había logrado podía tener yo rating por encima de Univisión y Telemundo cuando hacíamos eventos especiales pero para los efectos de la prensa yo era un desastre y no importa lo que lo que tú hacías siempre eras un desastre claro los que saben que había ahí veían que había toda una persecución orquestada porque yo era una voz disidente dentro de un grupo de periodistas que estaban controlados por la izquierda y yo era una voz disidente eso era todo pero pero hoy en día el tú el ver cómo era la guerra yo pienso que yo sobreviví a esa guerra y que pude y que pude batallar por eso otra guerra también que pude sobrevivir y pues también Cristina fue la crisis en el matrimonio y las situaciones que pasaron otra guerra también que sobrevivimos guerra guerra que sobrevivimos también fue quizá en mi niñez como he mencionado varias veces mi padre mi madre había muerto mi padre era alcohólico y si yo estuviese preso en este momento hubiese sido un vicioso de drogas pues cualquiera podría decir bueno hay que entenderlo tuvo una niñez pero no sobreviví a esa guerra también y gracias a Dios porque Dios nos enseñó a a cómo poder seguir hacia adelante a ti hoy hoy es un día donde se reconocen a los soldados pero yo quiero reconocerte a ti que estás viendo este video o escuchando esta transmisión de radio en la 1160 tú has sido sobreviviente de una guerra de cualquiera que sea tú tienes en el pecho de tu camisa varias estrellas como sobreviviente no dejes que los demás menosprecien las guerras que tú has pasado no dejen que los demás menosprecien las situaciones que tú has pasado tú has pasado por situaciones bien difíciles y has sobrevivido a cada una de ellas hoy día del memorial memorial day queremos reconocerte a ti como un ganador como un sobreviviente de tu guerra personal Héctor Zamora un abrazo también para ti y mañana nos escucharemos nuevamente aquí en la terapia claro que sí nos escucharemos mañana en otra edición este es tu programa favorito la terapia de la mañana muy buen día tengan todos buen día comienza tu día con alegría y entretenimiento sano en la terapia de la mañana en la terapia de la mañana si su abogado no se reúne regularmente con usted para no se reúne